Como se mencionó en un programa pasado, la delincuencia en nuestra bella ciudad no respeta ni siquiera a los seres etéreos. Hace algún tiempo fui despojado de un iPhone 4S y desde entonces decidí nunca más cargar con un dispositivo tan costoso. Así fue como me hice de un teléfono Huawei U8350, también conocido como Bowler o Rocker, un nombre que por sus características le queda como anillo al dedo, un pizapapello. El Boulder es un teléfono demasiado sencillo, corre a Android y tiene teclado como de BlackBerry, pero sin duda es un dispositivo que no llenaba las necesidades de nuestro fantasma. Si lo único que necesitas es un teléfono que haga llamadas, envíe mensajes como Whatsapp y de texto normales y que también jale uno que otro emulador, este aparato cumple, aunque con muchas reservas. Ante tan lamentable adquisición y el notable sobrepeso con el que se venden los teléfonos en nuestro país, el equipo de droga digital se dio la tarea de lograr lo imposible, obtener un celular para nuestro fantasma, que sea potente y económico. Vamos, que funcione como San Google manda. Interwebs, here we go. Los móviles que se comercializan exclusivamente para el mercado chino han mejorado enormemente con el tiempo. Tenemos marcas de gran renombre como lo son Xiaomi y Meizu, que se ponen al tú por tú con los grandes como Samsung, pero que por desgracia deciden quedarse en su país de origen y en caso de ser exportados, pierden su atractivo al elevarse su precio debido a la reventa. Por otro lado, tenemos otras marcas un poco menos conocidas y más modestas, como Oppo, Giayu, Sopo, entre otras, o como en este caso THL, Technology Happy Life. El THL W200 es físicamente un clon del HTC Butterfly, pero de entrañas más bien equiparables a las del Samsung Galaxy S3. Con un costo aproximado de $3,000 pesos en el mercado chino, no tiene nada que envidiarle a este último. Bueno, si acaso el NFC para quienes lo llegan a usar, o el Gorilla Glass para quienes poseen manitas de estómago. El teléfono cuenta con dos slots para chips que funcionan al mismo tiempo y te permite elegir desde qué línea quieres que salgan las llamadas o mensajes, así como desactivar cualquiera de las dos, por si tienes una línea de trabajo y no quieres que te estén interrumpiendo tu día. Viene con Android 4.2 Jelly Bean de fábrica. Aunque no es la versión más reciente del operativo, funciona de manera impecable y sin cuéles. Posee una pantalla IPS de 5 pulgadas con una resolución de 1280 x 720 píxeles, 8 GB de memoria interna, un procesador Quad-Core MediaTek de 1.5 GHz, cámara frontal de 5 megapíxeles y cámara trasera de 8 megapíxeles. Los puntos débiles de este aparato serían que la cámara trasera se ralentiza cuando tomas fotos o video con poca luz, y el sensor del giroscopio tiene invertido un eje cuando colocas el teléfono en posición vertical. Afortunadamente, ambos son errores de firmware que pueden ser reparados con una actualización por parte del fabricante o con una ROM personalizada. Si tomas en cuenta que el THL W200, que aparte de tener nombre de teléfono Walkman, es un teléfono barato o budget phone, pues a la mayoría de la gente le va a bastar y hasta le va a sobrar. A menos claro que seas un Apple o Samsung Vetch, y a huevo necesites presumir de tener el último aparato de estas compañías en color bling bling. Con el THL W200 obtienes un celular con la potencia de un aparato de gama media alta o el precio de uno de gama baja. Y después de todo, ¿qué teléfonos puedes comprar en México por menos de 3 mil pesos? No se olviden de seguirnos por nuestra página que es www.drogadigital.mx, nuestro Facebook que es facebook.com diagonal drogadigital, y por Twitter que estamos como arroba drogadigitalmx. Tampoco se olviden de escucharnos por el radio que transmitimos por Mixler y por Giz.tv. Para sintonizar el radio, métanse a nuestra página, ya les dijimos www.drogadigital.mx, ahí están los players, y si no también por Mixler, como les decíamos que era mixler.com diagonal drogadigitalmx. Ahí estamos, nosotros somos Droga Digital y estamos en el viaje.